Esta es una celebración muy antigua, que aunque no está dentro del periodo navideño, forma parte de las manifestaciones que tuvo el Señor. La fiesta de la presentación celebra una llegada y un encuentro, la llegada del anhelado Salvador, núcleo de la vida religiosa del pueblo, y la bienvenida concebida a él por dos representantes dignos de la raza elegida, Simeón y Ana, quienes simbolizan los hilos de espera y de anhelo ferviente de los hombres y mujeres devoto de la antigua alianza. La iglesia de Dios